Entonces, hoy es domingo, septiembre 16 de 2021, seis formas básicas de versos. Haga el diagrama, por favor, y empezamos. Al centro, ¿qué debe poner? En el centro, hay formas de versos. ¿Cuántas? Ahí está el título. Vamos leyendo, por favor. Ayúdeme. Arianita ya me ayudó. Abigail, armas. Abigail. Continúe. Lea, por favor. Definitivo. Simple form. S form. Past form. Past participa. Present participa. Gracias. Vamos a continuar con Sofía Naranjo. Sofía. Now, let's give examples. Usted le hace un dibujito así. Dos círculos enlazados, ¿no? Sofía. Listen, yo no tengo eso aún. Ah, ya. Dibuje, por favor, en su cuadernito. Le doy un tiempito para que lo haga, ¿ya? ¿Ya lo tiene? Sí, Lisa. Ya lo capturo. Ya. Listo. Entonces, vamos leyendo. Sofía. To take. To enjoy. Siga. Otra vez. To enjoy. To take. Yes. That is the infinitive. Usted mismo, siga. Sofía. Sofía. Simple form. Enjoy. Take. Yes. That's correct. Mateo para. Mateo. Test form. Test form. Mateo para. Okay. Enjoy. Take. Yeah. Leslie Chipuxi. Leslie. Continue. Pass form. Enjoy. Talk. Talk. Enjoy. Took. Diga. Took. Diga. Tuck. Look. Eso. Muy bien. Camila Astudillo. Next. Past Parsifal. Enjoy. Take. Enjoyed. Taken. Yes. Enjoyed. Taken. To take. Yeah. So here you have. Enjoying. Enjoyed. I mean. To take. And to enjoy. Solamente aparece la preposición to al lado del verbo y eso le conoce como infinitive. Okay. Siga. Ambar. Simple form. Usted tiene. Enjoyed. Enjoyed. Take. Enjoyed. Take. Enjoyed. Disfrutar. Tomar. Siga. Dulce María. Dulce María. Siga Valeria Herreria. S form. You say. Enjoyed. Enjoyed. Yeah. You use the verb. Places. Enjoyed. Takes. This is used in present with he, she, it. Alejandro León. Sí. Past form. Enjoyed. Enjoyed. Took. Enjoyed. Took. With the verb. Enjoy. To enjoy. Enjoy. Enjoyed. Enjoyed. Miren. No pasa nada al verbo. Enjoy, 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 enjoy. Y aparece siempre enjoy. Pero no así con take. Miren. To take, take, take. Y ahora es took. El pasado ha sido took. Y ahí viene nuestro problema. Nos olvidamos. Nos olvidamos a veces cómo se escribe, ¿no? Pero ahí está. Took. César Mata. César. César. The past possible you say? Enjoyed and taken. Yeah. Again, ¿no? The infinitive to enjoy. It's important for enjoy, it's for enjoys, enjoyed, enjoyed. Pero mire el pasado. To take. To take. To take, take, take. Took. Taken. Ese es nuestro problema. Incluso hasta para el profesor, las personas que hablamos inglés, los pasados de los verbos, ¿no? Pero ya en la práctica usted va a poder. Mejía Fernando. Siga. Present participle. Taking. Enjoying. No problem with Angie. No. Taking, enjoying. Solamente ING, ¿no? No hay problema. Listo. Espero que ya hayan copiado. Lo tengan en captura. Y esto usted tiene en su cuadernito. Pasamos. Eh. I have a CENES. I have a CENES. Look at this. This is a CENES. I have a CENES. I have a CENES. Lea, por favor. Daniela Zarato. Daniela. Daniela. I have... I have some thoughts on how to make the world a better place. Yes. I have some thoughts. I have some thoughts on how to make, how to make, on how to make the world a better place. A better place. Siga otra vez, Valesca. Llanes. I have some thoughts on how to make the world a better place. Excellent. I have some thoughts on how to make the world a better place. Siga. Carlos Viteri. Carlos Viteri. Teacher, eh. Disculpe, leo la misma oración. Abajo. Abajo. Ya está ahí. To have. To have. Have. Has. Have. Have. Having. Yeah. Here you have the forms of the better have. Infinitive to have. Simple have. This one has. Pass form had. Pass particular had. And having. So let's give... Let's give... I mean, let's use the same idea. I have some thoughts. When you use infinitive and the other forms. For example. Siga, por favor. Vargas. Next. I have. You say to have infinitivo. Para utilizar infinitivo tiene la oración. Siga. I plan to have some thoughts on how to make the world a better place. Yeah. Remember, when you use the infinitive, you need a verb before. The principal. This is plan. And then you use infinitive. Cuando usted tiene dos verbos juntos, ahí va intercalado el to. Oh, el infinitivo. I plan to have. I plan to have. So there you have the infinitive. Alejandro Sevilla. Sevilla. Diga, Melisa. Next. You say simple form. Permítame. Ahí va. Ya. Siga. Simple form. Yeah. I have some. Sounds. How. How to take the word. A better place. Yeah. You see. You have the simple form. Now. This form. Usted mismo. This form. She has. Yeah. She has some. Sounds. Of who to make the world a better place. Yes. That's it. Help me. Anthony Sanchez. Anthony. Next. With past form. Anthony. I had some. Want to make the world a better place. Yeah. There you have. I had. The past form. No. Just the past form. And that is past tense. Or simple past. No. Rivera. Past participle. Siga. I had. I had. Had some terms. Um. Want to make the world a better place. Yes. I had had. Y usted diría. Pero profe. ¿Por qué le pone ahí? Had had. No es cierto. Eh. Verona. ¿No? Si estoy bien. Verona. Si no. Verona. Usted dice. Pero profe. ¿Por qué le pone ahí? Had had. Se repite la palabra. No. No es que se repite. This is past perfect. Y póngale ahí un asterisco. Un. Encierrele. Márquele. Así mire. Vamos a ponerle así. Ya. Así. Así. I had had. Some thoughts. Este es tema de la lección uno en su libro. ¿Sí? I had had some thoughts on how to make the world a better place. Ya está. Ahora sí vamos. Gracias Verona. Valentina. 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 How to make the world a better place. Ok. Thank you. I am having. I am having. I am having. I am having. Mi pregunta es para Romy Porras. Romy. 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 Romy Porras. Sí. Permítame un ratito. Listo. Sofía. Proceda. Ya. Ok. Romy. Perdón. Romy. Mi pregunta es. ¿Ha cambiado? Dice la primera. I have some thoughts on how to make the world a better place. ¿Ha cambiado la oración en algo? Contésteme. ¿O dónde? ¿Qué cambió de la oración en la original? I have some thoughts. ¿Qué hemos cambiado? Ayúdeme. Romy. ¿Qué ha cambiado? Ayúdeme. Bueno. Ya. Ya me indicó ahí. Los verbos. Correcto. I plan to have. I have. She has. I have. I have. And I am having. El verbo a cambiar. El resto está igualito. Miren. Some thoughts on how to make the world a better place. Some thoughts on how to make the... Ya. Lo mismo. Pero yo quiero que usted practique mentalmente. ¿No? ¿Pero cómo? Así. Me ayuda Mayuri. 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 Listo, Romy. Los verbos. Pero verbos. ¿Cómo escribe? A ver. A ver. Cuidado. Corrige esa palabra verbos. A ver. La inicial está bien. La B. La intermedia B es B. La B. Grande. Corrija, por favor, Romy. Listo. A ver. Vamos con... Mayuri. 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 No está. Siga. Manfred. Ayúdeme. Manfred. Manfred. Tampoco. Ayúdeme. Gian o Caña. Gian. Present. Ok. Present. Gian. A ver. Dos Jens me contestaron. A ver. ¿Quién me contestó primero? Gian. Ok. Ok. Gian. Gian. Carlos, ¿no? A ver. Vamos a repetir, Gian. Diga. Place. Place. Better place. A better place. A better place. A better place. The world a better place. The world a better place. To make the world a better place. To make the world a better place. To make the world a better place. How to make the world a better place. How to make the world a better place. Thoughts on how to make the world a better place. Perfecto, mire, ya lo dijo fluidamente, ¿no es cierto? Bien, excelente, joven. Vamos a ver una señorita. Dije que practique mentalmente también conmigo, ¿no? Vamos por allá. Dice Amanda. 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 Lista Amanda. Please, repeat. A better place. A better place. To make the world a better place. To make the world a better place. On how to make the world a better place. Some thoughts on how to make the world a better place Some thoughts on how to make the world a better place I have some thoughts on how to make the world a better place I have some thoughts on how to make the world a better place Excelente Nicole, muy bien, excelente Facilito, si no es cierto Así practique por favor toda la oración Y va a poder abajo dice I plan to have some thoughts on how to make the world a better place I have some thoughts on how to make the world a better place Present, she has She has some thoughts on how to make the world a better place Past form I have some thoughts on how to make the world a better place Past participle or past perfect I have had some thoughts on how to make the world a better place And the present participle Present continues I am having some thoughts on how to make the world a better place ahí tiene mi facilito ok Sayana si porque le puse falta ahorita ya le pongo, ya listo Sayana vamos con Brian Mujo, Brian ok Brian please help me with the sentence I plan to have the meaning con el significado, what's the meaning I plan to have some thoughts on how to make the world better place, what's the meaning in Spanish planifico planifico como hacer del mundo un lugar mejor bueno, usted ya lo hizo como interpretar interpretar se llama, no traducir es palabra por palabra no, I, yo, plan planificar, to have, tener, some algo, thoughts, ideas on, sobre, how, como, to make, hacer, de los last words, mundo, a un, better, mejor, place, lugar that is translation, usted hizo la interpretación planeo tener ideas para mejorar el mundo, simple hecho, bien, bien vamos con Steven Moreno Steven ya, I have some eso ya está arriba vamos con la de abajo she has some thoughts siga, ¿qué querrá decir? what's the idea? she has some thoughts on how to make the world better place what's the idea? I had some I have some thoughts on how to make the world a better place perfecto Nayeli Mercedes what's the idea? I had some thoughts on how to make the world a better place I had, what's the idea? Mercedes yo había yo había yo había yo había yo había yo había tenido yo había tenido algunas ideas algunas ideas how to make the world a better place ¿no? había tenido unas ideas cómo hacer el mundo mejor cómo hacerlo al mundo mejor un mundo mejor un lugar mejor ok Mercedes Jesse Jesse I am having some thoughts what's the idea? I am having some thoughts some thoughts Jesse aquí abajo I am having some thoughts yo tengo ideas literalmente sería yo estoy teniendo algunas ideas estoy teniendo algunas ideas para mejorar el mundo correcto bien está literalmente ¿no? pero no se dice estoy teniendo simplemente tengo sería como I have listo Fernando Mejía Fernando presente my question is de acuerdo al al inglés al español la traducción es rígida o o es preferible solamente interpretar la idea ¿qué dice usted? interpretar correcto exactamente e interpretar ¿no? ¿qué es lo que quiere decir? por ejemplo un traductor no escoge cada palabra y la traduce no no en este caso el intérprete escuche escuche y ahí da la idea en forma general ¿no? lo que quiere decir el hablante listo hizo la captura vamos a la siguiente antes de olvidarme antes de olvidarme gracias mi niña gracias gracias me olvidó a ver ayúdeme por favor dice the things we take for granted the modern world like computers were just concepts in some people's mind de ayudo primero estuvieron en ideas ¿no es cierto? y luego hicieron sus garabatos en una hoja ¿ya? a ver como una idea no le plasman en la hojita de ahí pues alguien se prestó la idea por ahí y ya empezaron a pensar seriamente ¿no es cierto? y mire y plasmaron la computadora y es lo que estamos usando ahora ¿no? pero primero estaban en ideas las ideas en la cabecita de las personas y luego en papel o en conceptos de forma escrita y luego pasaron unos años y ya está en la en hecho la en físico la idea ¿no? la transformaron ya en la realidad y aquí tengo to take 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 took taking and taking la misma oración transforme usando estos versos a ver vamos con Leslie 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 dice we take for granted in the modern world like computers we take for granted ¿cuál será la oración infinitivo to take? Leslie no está ayúdeme Sayana Pillajo lea por favor Sayana ya le pongo ahí usted dícteme por favor para ayudarle a escribir acá sería we como como ya como debe haber el infinitivo debe haber otro verbo ¿qué le parece? we plan to take to take for granted in the modern world like computers punto solamente la que está encerrada ¿no? we plan to take for granted or we like to take for granted we want to take for granted to use infinitivo we need another verb para usar el infinitivo necesitamos otro verbo anterior aquí está we plan to take we like to play we want to take ¿no? si solamente es la forma simple to take que digo take ya está aquí ya está mire ya está dada ¿no? sería esta aquí ya luego take ayúdeme Daniela Zárate Daniela Danielita no está verá que los que participan ah sí está verá que es ya segunda vuelta ya está tomada la lista ya está participación uno en este momento voy participación dos no se olvide a ver Daniela si está ya Daniela ¿cómo sería con take? ya está con takes sabiendo que con takes debe ser he, she, it ¿cuál pronombre le pone? she she takes she takes she takes she takes otra vezita she takes for granted for granted in the modern world like computer perfecto eso es todo mire solo le cambio el sujeto vamos en past form ayúdeme permítame la noto acá doble participación vamos con Carlos Viteri what is the sentence in past form using took dictame we 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 took ajá ya we a ver we took we took for granted in the modern world like computers eso es todo no se me asuste mire solo le cambio el verbo muy bien muy bien vamos con Carlos Viteri ah me salté Carlos si estoy bien Carlos Viteri estoy bien Carlos Viteri doble participación gracias Carlos Viteri participa ahorita yes teacher si ya me equivoqué me salté me salté de Ailén 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 si está Ailén no está Ailén Vanessa que digo Ailén Valesca no está siga eh Estuardo Vargas taken in present perfect ¿cómo sería? present perfect we taken ya para el presente perfecto recuerde que necesitamos half o half ahí está siga we have taken for granted in the modern world like computers perfecto perfecto Alejandro Sevilla Alejandro sí dígame ya en with ING form or present continuous ¿cómo sería? we taking algo más le falta we are ahí sí we are taking for granted in the modern form like computers perfecto ahí tiene we are taking for granted in the modern world like computers y si usted repite la oración completa sería the things we are taking for granted in the modern world like computers were just concepts ¿no? y ahí está Mir ya se la captura necesaria y se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo bueno usted tiene la hora texto a continuación ahí nos vamos a quedar listo para la hora texto usted tenía cinco preguntitas ¿no? ¿quién tiene a la mano las preguntas? si a ver nos da lectura de la primera ¿cómo es? Camilita a ver ayúdenos por favor ¿sí? la número siete question number seven a ver ¿qué dice? where was Mr. Stephen's friends last year number number eight Camila ayúdeme number eight number nine is Europe near America number ten where does Mr. Stephen's friend work number eleven do you work in a travel agency esa es para usted and number twelve why will Mr. Stephen's get in touch with his friend perfecto esas preguntitas en esta hora texto los canta este y me envía la foto ya le creamos la petición de educae listo chicos nos vemos bye bye see you next time bye 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 bye